A menos de una semana de las elecciones en Portugal, nada parece definitivo. Los socialistas mantienen el liderazgo sobre el 34%, pero el Partido Socialdemócrata crece hasta el 33%. El primer ministro portugués y líder socialista, Antonio Costa, se abre a pactar con la izquierda y los partidos pisan el acelerador en la calle pese a la pandemia que deja un millón de confinados en el país. Pese a ser orientativas, las encuestas son llamativas y han metido presión en la campaña que se calienta en su recta final con una cargada agenda de actos públicos poco recomendables en tiempos de pandemia. Omicron marca contagios sin precedentes en el país, donde este lunes se han registrado 33.000 nuevos casos y 44 muertos y más de un millón de personas están confinadas. Precisamente el voto de los confinados, que podrán ir a los colegios electorales en la última franja horaria y de los indecisos, alrededor del 15% según las encuestas, marcarán la elección. Este domingo, la candidata del bloque de izquierda, Catarina Martins, instó al Partido Socialista a trabajar en una agenda de medidas y metas para la legislatura. Costa recogió el guante pese a haber cargado contra el bloque de izquierda en campaña por no apoyar el presupuesto de 2022, detonante de una crisis que dejó en evidencia la soledad de los socialistas y derivó en un adelanto electoral en mitad de la legislatura. El primer ministro reclamó a Martins este fin de semana una disculpa por haber roto la unidad de la izquierda. En la derecha también se habla de pactos. La subida del Partido Socialdemócrata multiplica las propuestas para apoyar un posible gobierno de Ruiz Río, su líder, tanto desde el CEDES Partido Popular, su tradicional socio, como desde la iniciativa liberal, con una innovadora estrategia en busca del voto joven. Mientras, el animalista pan al que los socialistas miraban como socios potenciales, hacía un guiño al Partido Socialdemócrata, pero advierte de que su línea roja es la ultraderecha. Actos reducidos, sin caminatas, sin contacto con los electores. La pandemia limitó el inicio de la campaña, pero en la recta final los candidatos buscan el voto en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!